Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza con noticias del Deportivo Cali que tiene jornada definitiva el próximo fin de semana ante Envigado en una fecha en la que si se dan los resultados el Cali podría clasificar de manera anticipada. El orientador verde y blanco alista su penúltima final este sábado ante Envigado para mantenerse entre los ocho. Va a ser complicado como vienen siendo todos los últimos partidos de nosotros donde hemos tenido que enfrentar solamente rivales directos. Del Cali Kevin Balanta, John Locumí y Juan Balanta se unen hoy a la Tricolor Sub-20 que irá al torneo amistoso de Arequipa. Tener la oportunidad de ir a jugar ese cuadrangular internacional, creo que hay que ir con la mejor disposición a hacer las cosas de la mejor manera. En lo administrativo, el presidente del Cali presentará mañana la propuesta ante Di Mayor para modificar el campeonato 2017. Mire lo que pasa con Pereira, cómo es posible un equipo que se cabalga el torneo todo el año y puede quedar por fuera sin nada. Todas las ligas europeas grandes juegan todo el año, simplemente los últimos tres se van para abajo y los tres primeros de la B suben. Andrés Pérez no apareció sancionado y jugará ante Envigado. El Ibelton Palacios pagará fechas de expulsión y Germán Mera le faltan dos jornadas de sanción. El Ibelton Palacios pagará fechas de expulsión.